Una serie de Netflix con contenido no apto para menores de 16 años se está haciendo muy popular, principalmente entre los más jóvenes e incluso niños. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Según dicen los medios, el violento contenido de esta serie está empezando a ser imitada por los niños. Pero ¿qué podemos hacer para que los niños no imiten esta violencia? Es muy sencillo, impidiendo que puedan verla. Aunque se lo prohibamos, en algún momento pueden hacerse con el mando a distancia del televisor y volver a ponerla. Pero existe la posibilidad de bloquear esta serie para que ni siquiera aparezca en la lista. La serie está marcada en Netflix para mayores de 16 años, pero si no tienes aplicado ningún filtro, directamente al pulsarle la podremos ver. Sorprendentemente, aunque nunca haya visto contenido similar, me aparece una recomendación al 98% para mí. Para hacer que no aparezca en la lista esta serie o cualquier otra, desde la aplicación de Netflix, podemos acceder a la configuración de cada uno de los usuarios pulsando sobre el lápiz. Seleccionamos nuestro perfil y pulsamos sobre el enlace de configuración de cuenta. A continuación, introducimos la contraseña de la cuenta de Netflix. Una vez hemos accedido, podemos ajustar los filtros por edad. O pulsamos directamente sobre la casilla de ver contenido solo para niños. Pero como los padres en algún momento querremos ver algún contenido que esté comprendido en una edad superior a 7 años, tenemos la posibilidad de filtrar una película o una serie introduciendo directamente su nombre. Así lo único que queda bloqueado es dicho contenido. Así, aunque entremos en el buscador e introduzcamos exactamente el nombre de la serie, en ningún momento aparecerá. Y si en algún momento apareciese en un listado como el de tendencias, en ningún momento nos va a dejar reproducirlo. Espero que haya sido de ayuda este vídeo. No olvides compartirlo, darle a me gusta, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo. Chau!